Muy buenas tardes, muy buenas tardes amigos del mundo, Yagat Bandu, les habla Goura Prendas desde South America, Lima, Perú, directamente de mi tienda Casa Sandas, lo que es una expansión de Sibas Angas, se llama Goura Mandir. Hoy los he invitado a ustedes para seguir conmemorando esta fecha muy importante de Damodar Brata o Cártica Brata, que empezó el día 21 de octubre y termina el 18-19 de noviembre. Todo un mes de celebraciones por este mes de Damodar Brata o Cártica Brata, que aduce a recordar los pasatiempos de la superior personalidad de Dios, de Krishna. Recordar su pasatiempos, hacer votos, prender mechitas felitas en el altar, hacer unas ciertas penitencias, como tratar de hablar muy poco lo necesario, comer regularmente. A veces se requiere, se pide que uno pueda comer una vez al día suficiente, para ir teniendo mucho control de nuestros sentidos, de nuestros impulsos, de control de nuestra mente, y así podemos meditar fijamente en Sibas Gavan, en Krishna, la superior personalidad de Dios. Entonces ahora, los he invitado porque he puesto como título los pasatiempos infantiles de Krishna, y vamos a contar uno o dos pasatiempos bonitos, y Dios mediante, espero que les guste y participen ustedes también. Ahora, vamos a cantar esta canción, esta música, estos mantras de meditación, mantras devocionales que nos ayudan a liberar nuestra mente, a limpiar nuestra mente de ese polvo acumulado, de la existencia material, y mediante estos mantras nos ayudan pues a limpiar todo, y elevar nuestra conciencia a lo supremo, a la providencia en unísono. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por su participación y su presencia. Gracias, muy buenas tardes, gracias. Gracias, muy buenas tardes. 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 Amigos, amigos. Gracias, muy buenas tardes. 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 Y ahora, muy buenas tardes. Gracias, 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 muy buenas tardes. ¡Suscríbete! infantil que es llamada Kumara. Esta etapa es llamada Kumara. Y Krishna entra a la etapa Pahuganda, que es los seis años, justo en Gopastami, porque por eso se dice es el amor de Krishna por las vacas. Entonces, Gopastami, Pahuganda, dura de los seis años hasta los once años. De los once años empieza ya la etapa de la pubertad, que se llama Kishore. Empieza de los once años para arriba, lo que es Kishore. Entonces, acá estamos hablando de Gopastami, que Krishna empieza su edad de Pahuganda, de seis años, y es en el inicio de Pahuganda donde Krishna es iniciado como un pastor de vacas. Es que Krishna se inicia como un pastor de vacas. No es que uno se vuelve o se convierte un pastor de vaca de la noche a la mañana por un chasquillo de los dedos. No, acá estamos hablando de que Krishna es iniciado en los seis años como un pastorcito de vacas. Pero podemos también pensar que Krishna es muy niño para que sea un pastor de vacas. Uno tiene más o menos la idea de qué tamaño, de qué tamaño son las vacas. Son grandísimas. Y que hay un niño de seis años recién cumpliendo que vaya a pastar las vacas. Lo que pasa es que se habla, así como hay niños que son muy viejitos, a la edad cronológica que tienen de cinco o seis años, tienen una madurez mental, una madurez emocional y pareciera que tuvieran siete o ocho años, pero tienen cinco. Así mismo con la suprema personalidad de Dios. Entonces, cuando se habla que él tiene cinco años, tiene como siete. Cuando se habla que él tiene siete o ocho años, es como que él tiene once años. Él es muy maduro para esa edad. Entonces, cuando él lo inicia en Empoganda, lo inicia como un pastor de vacas a los seis años, él más o menos, él más o menos aduce, él más o menos aduce que tiene unos nueve, diez años de madurez. Entonces, por eso que se le inicia como un pastor de vacas. Entonces, no es que de la nada te haces pastor de vacas. No. O sea, hay toda una iniciación, hay toda una ceremonia, hay todo una guía para ser un pastor de vacas, una bendición. Y él venía, pues, él venía, él pertenece a ser el hijo de Nanda Maharaj con María Soda, que los habitantes de Goku, los habitantes de Brindaba, y por ende son pastores de vacas. Entonces, ahora bien, ahora vamos a contar un pasatiempo muy lindo. ¿Qué sucede? Dicen que una vendedora de frutas pasaba por la casa de Nanda Maharaj ofreciendo frutas. Vendo frutas, vendo frutas, de las mejores frutas, sabrosas y jugosas. Estas son las mejores frutas. Y Cristo cuando vio y escuchó eso, inmediatamente cogió unos granos de cereales en sus manitas, cogió unos granos de cereales y corrió a acercarse a la frutera. Se acercó a la frutera para que esos granitos que tenía en sus manitas los pudiera cambiar por frutas. Pero ahora que él coge estos granitos de fruta con sus manitos y corre donde está la frutera, muchos de los granos se le cayeron. Y solamente en sus manos quedaron uno o dos granitos. Al ver esto de la frutera, ella se conmovió y se llenó de mucho amor por el niño Krishna. Y ella le aceptó esos dos, ese uno o dos granitos le aceptó y le llenó todo el canasto a Krishna de frutas. Le cargó de fruta todo el canasto. En el momento que ella estaba cargando de fruta todo el canasto, inmediatamente el canasto de ella se llenó de joyas y oro. Joyas, oro y perlas preciosas, piedras preciosas, todo lleno. Entonces, de esta manera uno puede entender en este pasatiempo de pavanda de Krishna cuando era niño, de que por el amor de su devoto, por el amor que él provoca, por el amor que él provoca en el corazón de sus devotos. Sus devotos lo dan todos, sus devotos por un mínimo. Krishna apareció con dos granitos finalmente de cereales. Y en su infancia, en su mentalidad, piensa que eso es, este, que tiene eso mucho valor y por eso él puede comprar o hacer que con las frutas. Pero la frutera, váyase a saber que la frutera al ver eso, pues como cogía se da cuenta, pero se conmueve por la inocencia, por el amor de Krishna, si se conmueve por ese amor, lo ve tan bello, tan inocente, tan lindo, que ella le aceita esos dos granitos, ¿no? Pues no quita esa ilusión. Y ella le llena, le carga todos sus cestos de frutas. Pero vayas a saber que cuando ella le carga todo, inmediatamente en el cesto donde ella tenía sus frutas, todo pues se le llena de perlas preciosas, oro y joyas y todo lo que usted se puede imaginar. Entonces, así la suma personalidad de Dios, como habíamos explicado conferencias o charlas atrás, que si uno se acerca y uno da un paso al Señor, el Señor da cien pasos a uno. El Señor no está esperando nada de su devoto, pero el devoto siempre quiere ofrecerle lo mejor y quiere ofrecerle todo a Dios en este caso. El devoto, el devoto de Krishna siempre quiere ofrecerle lo mejor y todo al Señor, pero el Señor a su vez no está esperando nada de su devoto. Y en ese recíprocal de sentimientos, lo único que se avivea es el amor, la relación amorosa que hay entre ambos. Esa relación amorosa es compensada. A pesar que el devoto no está esperando ni un tipo de recompensa, el Señor se conmueve y no solamente se conmueve, hasta se doblega ante su devoto y le da toda la felicidad, le brinda todo. Por eso que cuando uno practica la vida espiritual, uno tiene que estar siempre fijo en la fe. Y la fe trae esperanza. Y la esperanza le hace pensar constantemente en positivo. Pero uno siempre, ¿no? Para practicar la vida espiritual tiene que tener mucha fe. Y esa fe le va a dar mucha esperanza y esa esperanza le va a hacer continuamente pensar en positivo. Y esa manera de tener fe, tener esperanza y pensar en positivo, trae consigo también el amor que siempre se esté avivando, se esté avivando y se esté manteniendo el amor. El amor en esa relación, en ese feedback, en esa retroalimentación de dar. Pero a la hora que el devoto da sin esperar nada a cambio, el Señor le da más de lo que el devoto le está entregando. ¿Por qué? Porque el Señor se conmueve, el Señor se emociona. El Señor es ganado por el afecto, por el amor. Hay otro pasatiempo muy lindo. Tienen que Nanda Maharaj se para en el pórtico de su palacio con Madre Yasoa. Están ahí contemplando el reino. Están conversando. Y un momento Nanda Maharaj le dice a Yasoa, mamá le dice, voy a caminar un rato. Entonces, ¿me puedes pasar mis chanclas, mis chalas? Ah, espérate un ratito, le dice a su mamá. Shishu, Krishna, Shishu, Krishna, mamá, por favor, ven trayendo la chana, la sandalia de tu padre. Ya mamá, en este momento. Y Krishna corre, corre, chiquitito, todo gordito, todo bien, bien, bien agarradito, ¿no? Comienza a correr, a correr. Y esa manera de correr de Krishna, tanto a Madre Yasoa como a Nanda Maharaj, le fascinaba, ¿no? Veo a su hijito todo gordito, todo chiquito y corriendo, todo diligente para tener las sandalias, las charlas de su papá. Y eso, llega Krishna colocándose las sandalias en la cabeza, ¿no? Como una señal de obediencia, de respeto, de algo sagrado, ¿no? De su padre. Entonces, le trae las sandalias y se las da, y ellos contentos, ¿no? De recibir las sandalias, las charlas de su hijo. Madre Yasoa feliz que su hijo había traído las charlas, las sandalias de su esposo. Y Nanda Maharaj feliz que su hijo le estaba teniendo las charlas posadas sobre su cabeza. Y a la hora que Nanda Maharaj se ha ponernos las charlas, las sandalias, se da cuenta que Krishna había traído dos sandalias de un mismo pie. Dos sandalias de un mismo pie. Y basta que eso sucedió para que todo el reino de Nanda Maharaj, todos brindaban, entren en Galgavaria, en Galgavaria, entren en felicidad, entren en gozo. Entonces yo decía, ¿cómo Krishna? Se ha equivocado. Ha traído dos sandalias del mismo pie. Y ese es el comentario. Y pasaban los días, había festividades, pero el comentario era que Krishna, cuando le mandaron a traer las sandalias del papá, Krishna trajo dos sandalias de un mismo pie. Eso fue el gozo máximo. Eso fue el gozo máximo. Y eso duró más de un año que se comentaba eso. Pero si bien es cierto, hoy en día, o sea, estamos hablando de años, años atrás como hoy en día, muchas veces o casi siempre, por no decir siempre, se califican las cosas que estén bien hechas. Se califican las cosas que estén perfectas o hechas a la perfección. No se puede felicitar los errores. No se debe de felicitar las cosas a medias. Se exige que uno haga las cosas bien y las haga, ¿por qué no? Perfectamente. O sea, eso aduce hacer las cosas bien. Pero en este caso se estaba celebrando una imperfección, un error. Krishna había traído las dos sandalias, es cierto, pero había traído las dos sandalias del mismo pie. Y eso era el gozo. O sea, se gozaba más por la imperfección que por haber traído las dos sandalias del mismo pie. Seguro que si hubiera traído las dos sandalias del mismo pie, pues muchas gracias, muy feliz, muy alegre. Y si hubiera comentado ese día, un par de días. Pero tan solo por haberse equivocado, eso se comentó más de un año, el error que había tenido Krishna. En el yoga maya que viven, Nanda Maharaj, Yasudama, todos los pastores y las gopis de Brindavan, todos ellos viven pensando que Krishna, por un lado, para Madri Asoda y Nanda Maharaj, es su hijo. Para las gopis y para los gopas, para las pastorcitas de Brindavan, Krishna es su amigo. Para Rada, Krishna es su amante. Para los demonios, Krishna es su enemigo. Entonces todos tienen una relación con Krishna. Unos están en Mahamaya, otros están en Yogamaya. Los que están en Yogamaya son los devotos y los que están en Mahamaya son los demonios. Son los demonios que piensan que pueden matar a Krishna, que piensan que son más poderosos que Krishna. Y entran en Mahamaya. Entran en una gran ilusión. Pero los que están en Yogamaya son los devotos que no se dan cuenta, que no sienten que Krishna es la primera persona de ellos, sino simplemente lo ven como su hijo, como su amigo, como su compañero. Entonces ese es el Yogamaya. Que tratan a Krishna como que fuera su propio compañero, su propio hijo, su amigo, su amigo íntimo. Que se pueden jugar de tú a tú. No hay esa supremacía. No hay eso de que wow, Krishna es Dios y lo están adorando y él está muy lejos a uno, inalcanzable, con mucho respeto y reverencia. No. Krishna hace que suceda todo esto del Yogamaya para que él pueda intimidar con sus devotos, para que él pueda reciprocar con sus devotos. Él se siente mejor. Y él mismo dice, donde me tratan con mucha supremacía, con muchas reverencias, en ese momento, en ese lugar, no estoy. Me voy. No estoy. Donde me tratan con mucho amor, con mucho corazón, como que si yo fuera el hijo de ellos, el amigo de ellos, el compañero de ellos, ahí yo estoy. Entonces uno ha desarrollado su amor por Dios, pero un amor bastante íntimo y bastante natural, bastante auténtico. Acá nos han enseñado de relacionarnos con Dios de una manera suprema, de una manera majestuosa, inalcanzable. Y la verdad que Dios mismo está explicando, ¿no? Y él no solamente explica, sino dice que lo necesita de él estar con sus devotos. Pero necesita estar reciprocando con sus devotos como amigos, sentir que es el hijo de Yasuo, el hijo de Nandamakaraj. Sentir que ellos son sus padres. Sentir que ellos, a su vez, se sienten como los protectores de Krishna. Y eso le da mucho placer a Krishna. Pero como digo, en este pasatiempo, acá la gente más o menos hasta te obliga, o todo el sistema educacional y laboral está para que tú cumplas a manera perfecta y muy bien tus labores, tus obligaciones y tus responsabilidades. Y poco o nada se celebra la imperfección, lo empírico. Pero vayas a saber, todos los experimentos habidos y por haber empiezan de lo empírico y lo empírico se hace ciencia. Es el caso de Thomas Edison, como todos los otros científicos, filósofos que han pasado en la historia. Thomas Edison, si uno revisa su historia, él tenía muchos tratados, muchas cosas que estaba experimentando para lograr el bombillo del lujo, la electricidad y otros experimentos que logró hacer. Pero si uno ve su escrito, se tiene miles y miles y miles y miles de, de ensayos. Que hay un pasatiempo que una vez se le incendia, creo, su oficina, su laboratorio, su salestrío, donde están todas las cosas que él había trabajado. Y cuando le preguntan, ya perdió usted todo, ¿qué pasó? ¿y ahora qué va a hacer? Dijo, no, yo solamente he perdido ensayos, he perdido pruebas, muestras. Yo, será motivo para seguir ensayando y seguir descubriendo. O sea, él no se frustraba porque él constantemente, él constantemente estaba, él constantemente estaba trabajando, estaba ensayando para buscar la perfección, para buscar, en este caso, hacer científico lo empírico. Pero mucha gente no mira eso, pero mucha gente te pide y te exige, te pide y te exige que hagas las cosas bien. Y si haces las cosas mal, no es como Nanda Magaraz y Azuamá y los patrocitos y las ropas te brindaban que celebran en Algarabía lo que te hace equivocado. No, acá te sancionan, acá te dicen desde bruto, ignorante, incapaz, si te equivocaste en algo. O sea, cero compasión, cero sensibilidad, cero solidaridad, cero darte cuenta que él se ha esforzado para hacer las cosas bien, pero el tiempo o su capacidad en este momento no le ha dado para terminar el trabajo o hacerlo del todo bien. O sea, no miran la intención, no miran la intención. La intención de hacer las cosas bien no es celebrada. Basta que no lo hiciste bien, te sancionan, te juzgan, te critican. Entonces, ¿qué estamos educando? ¿Qué estamos formando? Seres patológicos, seres enfermos, seres que le estamos mandando su capacidad, le estamos matando su capacidad de amar, su capacidad creativa. Para nosotros lo perfecto es hacer un círculo perfecto. Pero si hacemos un círculo medio así, con medio hondeado, pues me hace un círculo. Pero visto con la visión del artista, eso es más que un círculo. Pero ese es sancionado porque no está dentro de tu patrón que tiene que ser perfectamente redondo. O cuadrado o rectangular. Si hay unas ciertas aristas, si hay un cierto movimiento, no, no, eso no, eso no. Pero visto los ojos y el espíritu del artista, pues, está demasiado bien. Ha superado la perfección. Es un géneris. Está por encima de lo que tú te puedas imaginar, lo que tú puedas pensar. Pero eso no es celebrado. Por eso cuando un hijo dice, papá, quiero estudiar arte. ¿Arte? Te vas a morir de hambre. No, no, estoy ingeniería, estoy en abogacía, estoy a, qué sé yo, para que seas médico, para que seas un empresario, para que seas un gran ingeniero. ¿Qué? Artista te vas a morir de hambre. O sea, no entienden. Ellos quieren ver las cosas que sean A, B, C, A, B, C, lo rígido, el patrón que tienes que tú seguir. Y no le dan chance al arte, a la creatividad, a la imaginación. Eso es sancionado. Como no se entiende, lo sancionan. Como no lo entienden, lo sancionan. Como no lo comprenden, lo sancionan y lo mutilan. Y lo tratan de socavar. Pero hay que celebrar, hay que acostumbrarnos a celebrar los intentos en nuestros hijos. Sobre todo en la temprana edad, cuando son niños, hay que celebrar los intentos. El esfuerzo que hace un niño por escribir, por leer, por caminar, por acomodar sus cosas, por atender su cama. Ese esfuerzo. ¿No ha atendido la cama bien? ¡Caramba! ¿Cómo que no ha atendido la cama bien? Le mandaste a atender su cama, la ha atendido como él puede tenderla. Y eso está bien tendido. Para tu posición, para la edad que tienes, claro, está mal tendido. No lo he hecho bien. Está bien, pues. Él llegará a tu edad y lo hará igual que tú. Pero a Sedán lo ha hecho muy bien. Hasta mejor. Mejor que lo perfecto. Porque ha hecho todos sus esfuerzos. Lo ha hecho con todo su amor, su cariño, por cumplir la orden de su papá y su mamá. No, has terminado de comer, tienes que comer. Y le empunen, le empunen a la niña. No necesariamente lo perfecto está bien. Es que cuando el niño necesita un plato de comida, se lo tiene que terminar todo. Y eso está bien, comió bien. No. El niño puede dejar algo. Vaya a saber por qué. De repente ya se llenó, de repente está un poquito inapetente ese día. De repente la merienda que comió al mediodía fue muy buena. Que a la hora de la almorzón, pues, lo que ha comido es lo suficiente y está bien. Pero uno sí siempre está fijado de una manera excesiva en que está bien que acabe lo que tú le has mandado a hacer, lo que tú le has servido, que se tome el vaso de jugo, que tú le has servido todo. O sea, finalmente está buscando que te complazca a ti y no estás esperando, no estás pensando, no estás sintiendo que le puede complacer a tu hijo. Entonces la educación empieza por casa y la formación empieza por casa y la rigidez, hay que dejar un poquito, que solta un poquito la rigidez. Entonces, claro, para educar hay que poner límites, para educar hay que ser firme, pero no se olviden de algo importante. Que no necesariamente poner límites y ser firme, sino que lo más importante, evidentemente más importante es que toda esa firmeza y todos esos límites que uno le pone en la educación y la formación a su hijo, tiene que estar impregnado de amor, tiene que estar impregnado de amor, necesariamente tiene que estar impregnado de amor. Lo límite que tú le pongas a tus hijos y lo firme que tú seas en la formación de tus hijos. Te gusta o no, esas dos cosas tienen que estar impregnadas de amor. Si no, esa firmeza se vuelve tan rígida que se puede quebrar y puede trastocar los niveles de educación y por ende puede trastocar su parte emocional, afectiva. Como también esos límites rígidos que lo puedes educar y formar a tu hijo dentro de un molde, dentro de un molde, como que tu hijo fuera algo estándar. De acuerdo al libro tal, dice que tienes que tener 200 metros de ronda, más de eso no te puede hacer. Según el libro tal, psicólogos de desarrollo, a esta edad tienes que hacer esto, a esta edad tienes que hacer esto, a esta edad tienes que hacer esto, a esta edad tienes que hacer esto. Y tienes que hacerlo a la preferida, si no, no estás en tu edad, estás mal, estás retrasado y te podemos llamar retardado o retrasado. No. Por eso es que uno tiene que mantener siempre el equilibrio. Y el equilibrio, ¿a qué se aduce? El equilibrio es el equilibrio emocional, el equilibrio afectivo. Uno tiene que dar en esas órdenes, en esas instrucciones a sus hijos. Y acostumbrémonos a celebrar lo imperfecto, acostumbrémonos a celebrar lo que no se hizo completamente por ahora. Más adelante lo hará mejor. De repente tu hijo no es, no está en el estándar de todos los niños de 6, 7, 8 años, no está en el estándar, está bien, no está. Prontamente estará. Pero por no estar en este momento en el estándar de los 6, 7, 8 años, teniendo la misma edad tu hijo, lo vas a sancionar, lo vas a castigar. No sería mejor reforzarlo, reforzarlo desde el punto de vista afectivo-emocional para que lo sacas adelante. Entonces hay que aplaudir, hay que celebrar las limitaciones, hay que celebrar lo empírico, porque de lo empírico viene la perfección. Acuérdense, el mismo pasatiempo de Tomás Enzo. Tomás Enzo le mandaron una carta al colegio a la mamá diciendo que su hijo era un incapaz, que era un bruto, que no iba a aprender y era un retraso para el colegio, que lo votaban. Entonces la mamá lee y le lee al hijo, uy, ya ha felicitado hijo, que eres increíble, que eres capaz, tanto así que no necesitas ir al colegio, que solamente yo te enseñe. Que no es un problema que vayas al colegio, dicen que yo mismo te enseñe, que eres muy capaz, eres muy inteligente. Y la mamá pues no le leyó la carta exacta que le había mandado al colegio, ¿para qué le iba a leer? Lo mataría. Y la mamá se educó, se le dedicó, se le dedicó a educarlo y a formar a su hijo. Y va a saber quién salió, Tomás Enzo. Dice que al tiempo, al tiempo, no, la mamá fallece, él es muy grande y todo, y entre los papeles, entre los recuerdos, encuentra finalmente la carta del colegio. Y Tomás Enzo la lee, lee esta carta, y se quedó llorando. La voz se le entrecortaba y no podía leer, las lágrimas le empañaban los ojos y no podía leer, porque la carta había sido bien severa, que Tomás Enzo no daba para el colegio, que lo retiraban del colegio, era una perturbación para el colegio. Me encarguen ustedes, su hijo. Pero él recuerda muy bien que su mamá le contó otra cosa, que las cátanas estaban felicitando, que era increíble, que era increíble. Que ya estaba increíble y que no necesitaba ir al colegio. Que su mamá nomás lo tenga en su casa y le enseñe lo que le tenga que enseñar. Y Tomás Enzo dijo, que grande es mi madre, que especial, todo se lo dio a mi madre, quien creyó en mí. Por eso nunca dejemos de creer a nuestros hijos, nunca le saquemos nuestro corazón a nuestros hijos, nunca le saquemos ni mezquinemos nuestro amor a nuestros hijos, a pesar que tenemos que formar con firmeza y ponerle límites, pero no le quitemos nuestro amor. Ya tenemos muchos ejemplos de ello. Aquí me quedo con estos dos pasatiempos que conté en la primera persona de ellos, los pasatiempos infantiles de Krishna. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por su participación, gracias por acompañarle. Le habla Goura Aprenda de South America, Lima, Perú, directamente de mi tienda Casa Sándalo, que es una expansión del Sisi, Sriba Sanga, Sema Goura Mandir, Centro Piloto para la Formación y Educación de la Conciencia. Este día se lo dedico a la partida de mi amigo, mi hermano Mohan Bachani. Hoy me voy a ver con su familia, porque hoy día se continúa bailando el cuerpo de nuestro amigo Mohan Bachani y mañana es su cremación. Este día, que damos al brata, Carti Cabrata es dedicado para ti, Mohan Bachani, Dios de Cristo me está escuchando. Un abrazo al corazón, amigo. Gracias. 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 Gracias.